La Iglesia de Marte de Rosso Cómo se respetó el fin de la milicia Y cantando, señor, de policía, de la llamada Y eso fue lo que pasó Nunca habíamos todo aquel pensado Que nos hemos dado Y eso se lejos de cuando Estamos encontrando No deberíamos No deberíamos No deberíamos No deberíamos saber No deberíamos 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!